Que al final firmó al niño desnudo, a mi mamá desnuda, a mí desnuda. Que este va a ser el último verano que vamos a vivir, que vamos a tener acá. Hace un año atrás exactamente dejamos Milán y un año exactamente después estamos escapando de Italia. Que si nos dimos cuenta que si seguíamos aquí lo íbamos a perder todo. Cuando yo decidí emigrar, hubiera sabido todo esto, obviamente hubiera dicho no. Hoy están sucediendo demasiadas cosas random, súper extrañas. ¿Qué pasó? Se está haciendo una misión imposible de buscarle un novio a mi mamá. Está asexuada completamente con los europeans. Lo que necesitan también ver es ese tras las cámaras que no ven. Gracias por ver el video. Hola mis amores y bienvenidas a otra semanita al canal Espero que estén súper bien Y espero que hayan estado esperando este vlogcito Porque yo lo esperaba con muchísimas ansias Empezó agosto, mi amor Estamos oficialmente en pleno verano, mami Y esta semanita vamos a estar a full con actividades y cositas Que te relativas al verano, al calor A todo lo que conlleva Y mami, sobre todo Sobre todo porque creo que este va a ser el último verano que vamos a vivir Que vamos a tener acá En esta casa En este lago En este país Más adelante les voy a estar contando un poquito sobre esto Porque ya ahora es tarde En realidad no les estoy dando los buenos días, sino las buenas noches He estado todo el día Llevo desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media Que fue que me levantó delante de la computadora Adelantando todo el trabajo de la semana Y algunas cositas que tenía que hacer Que me quedaban pendientes Para hacer todas esas actividades con tranquilidad que nos esperan esta semana Además de programar y organizar la semana para también hacer todas esas cositas Digamos con la mente tranquila Sé que no es una parte del día como que muy entretenida Pero siento que necesitan también ver ese tras las cámaras que no ven Porque ya obviamente ustedes tienen el resultado plasmado en los canales Pero si todo el trabajo que hay detrás como para tener ya el contenido programado Editado y listo para salir en automático Y bueno, hay muchas, muchas, muchas cositas más Lo que empezó como que Ok, voy a meterme la mañanita en esto Se convirtió en mañanita tarde Y luego en mañanita tarde y noche Y he terminado que son las 8 de la noche Ahorita ya vamos a cenar Y terminar el día pues con unas cervecitas Y relajar mi mente porque realmente lo necesito O sea, los creadores de contenido Créanme que no consumimos tanto contenido como el público O sea, nosotros cuando no estamos buscando inspiración Inspiración por así decirlo En las redes estamos editando y programando Lo que le vamos a poner a ustedes O si no estamos offline Porque literal son tantas horas delante de una amputadora De un teléfono Delante de las pantallas que uno La mente, o sea, me sale humo de la cabeza Ahorita estoy, se me sale humo de la cabeza Así que esta rutinita es la rutina de la noche ya Me siento súper extraña Diciéndoles esto Pero bueno, mañana el día va a estar más cacadito Sobre todo porque el chini, el chini está en la casa Así que hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo, you know Rapidito termino de arreglarme porque me están ya Yo creo que ya se sentaron a comer Y wait, un update rapidito de los granos ¿Se acuerdan los granitos que me estaban saliendo? Los glanqueos inflamados Que fue cuando empezó el miércoles, jueves pasado Míralos ahí Ya me afeité hoy Enseguida se me bajaron Y me tomé unos burofenos algunos días Como para la inflamación dentro Porque sí sentía que lo tenía un poquito inflamado Pero por fuera lo que me ayudó fue esto Mira, tres días después la íntegra Que fue jueves, viernes, sábado y domingo Hoy es lunes Y mira, ya está Sequitos Obviamente ahí queda una pequeña marquita Pero ella se va yendo Así que mami Esta es tu señal Pero mira, cristal de alumbre Granitos Pelos enconados En estos periodos que nos salen granitos en la narga De las mismas ropas Del calor y todo Mami Te pasas tu piedrecita de alumbre por la mañana La mojas La pasas Deja secar ahí mi amor Te vistes normal Y mira Verás como es la solución A todos tus problemas con los granitos Y ojo Que no es publicidad Hola Yo me bañé Y me volví persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por cuando tú me ves así. Tengo que ser ponerme esto, qué rico. O sea, yo sé que no cambia mucho, pero siento que cuando me entreno y después tengo que mostrar mi cuerpo, pues me siento más segura. O sea, me veo más bonita, aunque se me ve igual, me veo igual. Pero no sé, es como esa sensación de sentirme como más durita, así, pa, pa, pa. Y hoy entrené glúteos, mami, hoy entrené glúteos, hoy le di duro. Hoy sí no me fui a la murición porque el otro día, el domingo fue que entrené glúteos y terminé a hacer hip thrust y parece como ellos tenían el aire, en esa sala el aire acondicionado muy fuerte. Siento que en el hiperventilar, o sea, la respiración que uno hace, ok, cuando uno está haciendo el esfuerzo y después el sudor y después ese aire acondicionado aquí en la cervical me dio, casi me muero ahí, o sea, menos mal que yo dije, párate, 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 párate. Y me paré, dejé los pesos y me fui para donde estaba Suban. Y cuando, Suban estaba conmigo, y cuando llegué a donde estaba él me senté, dije, oye, me voy a desmayar aquí, déjame, mírame un momentito. Entonces hice así, párate, me desmayé para atrás, me dio agua, no sé qué, y se me pasó. Pero sí sentía como que el cuerpo me abandonó completo, completo, me fue, se fue, se fue, se fue. Yo quería ponerme esto, que en teoría es de mi esposo, esto con algo más, pero no sé con qué otra cosa pudiera acompañarlo, igual me está metiendo un calor, esto mete calor, tiene mucho calor, ¿qué vamos a poner esto? Esto no me lo pongo desde los años, ya ves, ves que hace rato no me lo pongo porque andas un poco como que provocativo, jiji, jiji, pero no me importa, 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 mamacita, qué bonita. Eso queda así. Entonces ahora el trabajo de no hacer ver nada es de estas tiras, bueno, no hacer ver nada es una palabrotota, aquí vamos a hacer como que lo posible para que quede de manera decente, bonita, o sea, a mí me gusta vestirme sexy, pero en esa línea del sexy no vulgar, you know, que es muy sutil, la verdad. ¿Qué opinamos? Yo creo que está bonito, miren estos pelos, ya les dije a mi mamá que parecía un Ouija, ¿tú no sabes lo que es un Ouija? Te voy a dejar aquí la foto, mira estos pelos, mírame, mírame, no se acoplan, ahí me lavé la cabeza, es que no logro, mira, mira esto, mira esto picado, por aquí, mira, aquí, este pelo aquí atrás, míralo. Vamos a arreglarnos, termina de recoger las cositas y va. Guau, qué lindo se ve el agua ahorita, mira para esta gente, señores, algo que yo no me voy nunca a acostumbrar, mi mente de ser mundista nunca se va a acostumbrar a este tipo de cosas, o sea, mira esta gente como ha dejado la ropa tendida arriba del carro, ellos se fueron, dejaron la ropa ahí para que se secara, todo muy rico, mira para eso, mami, ajustadorito, casoncito, casoncito, ay no puedo, te explico, no puedo, es la tranquilidad de vivir en un lugar así, no tiene precio, eso sí no tiene precio. Mira, no hay ni uno que te bote, ni uno a quien se le pueda meter el diente, coño, se está haciendo una misión imposible de buscarle un novio a mi mamá, coño mija, es que está asexuada completamente con los europeos, y eso que aquí hay suizos, hay muchos alemanes, también he visto unos españoles, vaya que aquí siempre vienen como mucha gente mixta, a mi mamá me gusta Cuba, o sea, ella es fiel obviamente a su raza, a ella le gusta, a ella es cuba, le gusta a los cubanos, no hay nada que hacer, está demasiado cuadrada, hace muchos años, no, estamos en Whitelandia, todo el mundo blanco aquí, no hay un colorcito, no hay un negrito, no hay un mulatico, no hay, yo creo que los más quemados que hay aquí son yo, y el chino, el chino aquí es una espécimen rara, la gente se le queda mirando así como que, pero el día está lindo y rico, bien, quisimos bien venir, Suami estaba ya diciendo no, porque va a llover a las 3 de las 4, viene a llover a Melide, nos vamos a ir, le dije bueno, vamos para el gimnasio y al máximo después cambiamos los planes de hoy, pero mi amor, o sea, uno llega a la casa y hay un vapor, pero un vapor, ¿a qué nomás?, un calor, a pesar de que no está el sol ahí candente encima de uno, pero se siente el calor, ese vapor, mira aquí que rico, o sea, uno sale de allá, pero no es verdad que cada vez que salimos de allá que te digo, no, vamos, vamos para allá, se siente rico porque mira, se fresquito, te moja y la pasas un poquito mejor, aunque si ustedes saben que este es el charquito habitual, nunca va a ser igual que la playa, pero falta poco para la playa, falta poco, falta poco. Qué sol, ¿eh?, no hay nada más rico que un heladito después de la piscina. Llegó el momento, ay, la verdad que estuvimos rico, pero eso lo dije, mira que yo solo dije a él, vamos para la piscina, vamos a la piscina, y él, no, que va a llover, que no sé qué, yo, no, de verdad la pasamos súper rico, vaya, que estuvimos tres horas fresquito, fresquito, y hoy no sé por qué, quizás que regresamos después de hace tiempo porque no íbamos desde antes que fuimos para el sur de Italia. Sentí como que mucha calma, sentí bastante tranquilidad, sentí como que el lugar es súper calmo, súper tranquilo. Bueno, ahora es lo que ellos empiezan, los procesos de bañación, porque tienen que bañarse todos, pues como el baño está quitado y empieza la cola, yo mientras tanto me voy a poner a trabajar. Son las, casi las 7, literal, o sea, wow, y miren el sol que hace, parece a mediodía. ¿Saben que cuando mi esposo se tira a cocinar, hace cosas you know, you know, cosas como que gourmet, bien rica? Hoy nos hizo poké. Entonces, preparó pepino, que era la ensalada de pepino encurtido a la china, por así decirlo, que tiene aceite de ajonjolí, tiene vinagre chino, tiene salsa de soya, tenemos col morada, cebollita, tomatico y salmón afumilgado, así que vamos a amar ahorita el poké, a ver cómo nos queda. La idea fue mía, la elaboración fue de él, pero yo aporté algo, eh. Voy a hacer el de Cristian, hicimos arroz, arroz negro, aquí le llaman riso venere, como le llaman en tu país. Yo en Cuba esto no existe, yo lo vine a descubrir aquí en Italia. Un poquito de pepino, porque yo sé que mi hijo como que... un chin de sal, no sé si ponerle salmón y si a él le gusta o no. Bueno, yo le voy a poner un poquito de salmón, tomatico y le voy a agregar un poquito de crauti, así. Y un pancito con queso, como si fuera pizza que se llama pancerotto. Mmmmm. No. 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 No sé cómo locy. Es una pico, lo sé. Hoy están decidiendo demasiadas cosas random super extrañas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué están los bomberos aquí? Yo no vuelvo quemado. Los vecinos en el chisme también porque yo no soy la única. Pero, o sea, ¿se va a parquear? Joder. Joder, ¿qué es lo que pasó? 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 Muy buenos días miércoles La dejé ayer enganchada con el chisme de los bomberos Y el supuesto incendio Porque yo también Me quedé enganchada con el chisme de los bomberos O sea, al final las viejitas y yo Estuvimos allí sentadas en el balcón Como hasta las 11 fue Y nunca nos enteramos Por qué vinieron los bomberos Yo creo que ellos vinieron como que a saludar, no sé Y se fueron, o sea, literal O quizás fue una falsa alarma No sé, pero no se supo nada Incluso la gente se paraba en carro y todo Porque aquí es un nivel de chisme Después dicen que nosotros se paraban en los carros A preguntarles a las viejitas A ver qué había pasado, pero nada, nadie supo La cosa es que Vieron Qué increíble eso del ciervo ayer Ayer, les voy a decir Ayer martes Yo hice este post en Instagram Porque siento que era el momento Como mismo les dije al inicio del vlog De comentarles sobre esta decisión Que habíamos tomado ya hace un mes y piquito Para la cual pues nos empezamos a preparar Obviamente porque todo eso es un proceso Ya sabes Siento que no quería como que El día de la mudanza decirle Ok, ya nos mudamos Ustedes que están aquí siempre conmigo Si van a quedar como que ¿Cómo que te mudas? O sea, hace un año te mudaste ¿Ya te estás mudando o no? O sea, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y obviamente desde el inicio del proceso Pues quiero que me acompañen En toda esta situación Y entiendan por qué Ahorita les voy a estar comentando Y les voy a estar también mostrando Un poco de lo que será nuestra nueva vida Pero para que entiendan mejor Obviamente Y ojo Más allá de criticar Me gustaría crear En mis redes sociales Un espacio donde las personas En vez de decir Sí, tranquila Eso sucede en todos los países Que no No es verdad No sucede en todos los países Me gustaría crear ese espacio En donde la gente pueda decir Mira, yo vivo aquí Y yo emigré para acá Y acá tengo tal trabajo La media de salario es esta La media de estilo de vida es esta Se vive así O sea, como un lugar donde las personas Que quieren emigrar Que están en Latinoamérica Puedan encontrar información real Sobre personas que ya viven ahí Sobre personas que han experimentado Diferentes tipos de experiencias Para que puedan valorar Cuando yo decidí emigrar Hubiera sabido todo esto Obviamente hubiera dicho no Hubiera venido con la conciencia De que venía por unos meses Y con la misma me iba ¿Entienden? ¿Por qué les comento esto? Porque ayer mismo Después de haber publicado el post Y todo Veo ese ciervo Ustedes saben que yo soy Yo con las premoniciones Y todas esas cosas Como que sí creo Son muy Si no eres creyente Pues está bien No te preocupes Que esas son tonterías mías Pero sí creo mucho En este tipo de cosas Y siento que Hasta mis mismas seguidoras De Instagram No sé si alguna de ustedes Está por allá Me empezaron a decir Mira qué bonito Que todas son señales O sea Hoy que decidiste Como que abrirte ¿No? Y contarlo Y decirlo en voz alta Recibiste tantas señales Lindas Positivas Bendecidas Porque ese atardecer Fue especial Ver al ciervo Que O sea Que él se quedara ahí Mirándome Y yo lo saludaba Y O sea Wow Fue increíble De verdad Yo lo sentí como una señal Lo sentí así Como Como una señal De que Todo va a estar bien ¿Saben? Bueno Andamos 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 sentimentales Oigan Hablando de otras cosas Desde que llegamos de Puglia El nene Está teniendo Aftas en la boca Aftas No sé cómo se llaman En tu país Son como los pequeños No son herpes Son aftas Esas llaguitas Que salen en la boca Le salió una Al otro día Se le quitó Con un colirio Con un colirio No Se le quitó Con un enjuague bucal Y el enjuague Se me acabó Y resulta que Cuando se le quitó Se le salió otra Debajo de la lengua Y a mí me están saliendo Por acá Por los lados Desde que llegamos allá Son dos semanas Que ya La semana pasada Nos salieron A mí también Y esta semana Otras más Entonces Dice Chini Que es porque El agua de mar Allá estaba sucia Dice él así Pero no sé No entiendo Porque estamos comiendo bien No nos sentimos mal Del estómago Yo no estoy inflamada Me siento súper bien El nene está súper bien Con el apetito Entonces No entiendo Por qué Qué está pasando Que nos continúan a salir Esas cosas en la boca Entonces ahorita Voy a tener que bajar de nuevo Para comprarle al nene Pues una medicina Para desinfestar Y otro enjuague bucal Porque ya el que teníamos Pues se acabó Oye Ayer estuvimos Tres horas en la piscina Pero nos quemamos O sea Mira esto Como estoy rojita Y el nene también Muchísimo Y eso que yo lo baño Cantidad en protesta solar Pero oye Se me quemó El muchachito De una manera Por eso Hoy anda aburrido Porque por eso La mujer La propietaria De la casa Me dijo de nuevo Que este viernes O sea Pasada mañana Tenía que venir A hacer unas fotos Para cambiar las fotos Del anuncio De venta de la casa Entonces eso significa Que Ay Entrar de nuevo Personas extrañas A la casa Tener que estar Que me ensucien El piso Que no se quiten Los zapatos Es frustrante Toda esta situación Creo que eso también Ya es como que Todo va como que A empujarnos A ese cambio Saben Increíble Pero cierto Vamos a terminar De arreglar También tengo que Trabajar Tengo que hacer unos videitos Y hoy va a ser Un día de recetas Saludables Ya vieron lo rica Que me quedó Esa por la mañana Eso fue un hack Les voy a dejar De donde la saqué El reel De donde la saqué Este mediodía También voy a hacer Otra como que Súper rica Pero saludable Quiero intentar Hoy recetitas nuevas Y en la noche También Vieron el poqué De ayer Bueno un poqué Implentado al plato Eso fue un poqué Al plato Pero quedó muy rico Quedó muy bueno Y hoy voy a hacer Otra también Nos vamos a mantener Lo más saludable Porque quiero mantenerlo Lo más ligerito posible Sobre todo al nene Para ver si no me empeora Porque mi hermanito Sufría mucho De ese tipo de Estomatitis Se llama Mi hermano se le convirtió En una estomatitis Y yo me acuerdo Las curas que le hacían Si para los adultos es doloroso Imagínense a los niñitos Saben que ellos no No entienden Ustedes les duele Y después dejan de comer Entonces no Si puedo ayudarlo Con la comida Y mantenerlo Lo más tranquilo posible Pues lo voy a hacer Así que hoy mami Día de recetas Para dieta Ah por cierto Hoy se cumple Tres meses De cuando dije Que iba a perder Cinco kilos Para agosto O sea creo que lo dije En junio Fue Junio o mayo Ay Dios No me acuerdo Pero si dije Que iba a perder Cinco kilos En agosto Que había empezado Con mi nutricionista Bueno Empecé con ella Hice una sola Consulta Me dejó mi plan De nutrición Y ya luego no regresé Porque siento Que no he logrado Los objetivos Entonces Pues Cuando los logres Pues volveré Esta era Mi yo del inicio Aquí les voy a dejar Mi yo de Cuando empecé Y mi yo De dos meses después Pues realmente En kilos He perdido Dos kilos O sea Estaba en 62 y pico Ahora estoy en 60 Y pico Medidas He perdido Algunas medidas También Pero de cambio sustancial No he visto mucho Siento que con la alimentación Nos hemos regulado Muchísimo Y estoy bastante juiciosa Pero con el gimnasio Ustedes son testigos De que Soy poco Constante No logro Como que decir Voy a ir Cuatro veces a la semana Voy a ir Tres veces a la semana Y hacerlo de manera Constante Entonces Por una cosa O por la otra Justificada O no So El resultado es este De que el cambio Se ve el cambio Y yo siento que lo veo Me veo un poquito Más sequita Por así decirlo Esa capa de grasa Como que se ha Se ha absorbido un poco Pero No es mucho Hay gente que me dice Yo en dos meses ya Yo perdí 10 kilos 5 kilos El proceso de cada cual Es diferente Y obvio También va mucho Con la situación de vida Que cada cual tenga Yo por ser transparentes Y con ustedes Y documentarles un poco Mi experiencia Igual seguimos Yo siento que si sigo Haciendo las cosas Como las estoy haciendo Esforzándome Y haciéndolas bien Llegará el momento En el cual Pues yo logro Mis objetivos Porque si quiero Sentirme más cómoda Aún con mi cuerpo Cuando uno está en el gimnasio Pues también empieza Como esta obsesión Con No obsesión Pero como estas ganas De llegar Y ponerse metas Una vez que uno Está musculoso O que uno carga Y carga También quieres Como que físicamente Obviamente Esos cambios Y ese progreso Se vea Entonces nada Si estás en este periodo También mamá Darnos las manos Mami Vamos a seguir Vamos a seguir Y ya Voy a terminar Ay ya Como estoy hablando Hoy Hoy estoy hablando mucho Vamos a terminar De arreglarnos Y que empiece El trabajo De hoy Un pañuelo Pero yo veo 10 tops Mami Porque todas Compramos vuelos Y nos vamos De vacaciones Pero los outfits Como con 6 euros Y 6 euros Del mercado Te salvo La billetera Este verano Empecemos Por el más dificilito Pero para mí El más sexy Mi amor Te subo las manos Para que veas La situación Que aquí no se sale nada No se mueve nada Vas a coger un pañuelo Esto le llamamos Así mi país Déjame saber Cómo lo llaman Unimos las puntas Y anodamos dos de ellas Y lo colocamos en el cuello Con unos cordones Una cadena de cintura Lo que tú desees Vas a hacer Esta situación aquí Y te la vas a anodar Lo más apretadito que puedas Ya así queda hermoso Pero yo voy a continuar Separo las puntas Y las anudo dos veces Acomodas todo eso bien En dependencia De lo grande Que esté tu pechonalidad Y aquí queda Nos fuimos con el más elegante Y el preferido Para este vamos a ocupar Sol tanto un anillo Vas a coger dos puntitas Y las vas a anodar Y dejar a un ladito En la parte de atrás Subes todo el pañuelo Para arriba Colocas el anillo Haciendo como una manguita Y en la parte de atrás Unes todo Y ese toque De un solo lado Queda hermoso Y súper elegante Y ya este tercero Me sorprendió De lo fácil que fue Cinco minutos Y tengo un top Súper sensual Vamos a colocar el pañuelo De esta manera Y a anodarlo Por la parte del medio Y ya mi amor Unes las puntitas Unas en tu cuello Y la otra en tu espalda Aprietas todo En dependencia De tu nivel de soportación Lo puedes utilizar Por dentro Y así quedó mami Déjame saber Qué opinas Y si quieren otros Chao Qué descubrimiento Todo esto O sea Yo no sé ustedes Pero yo me he divertido Muchísimo Haciendo ese reel Mi mamá Se ha quedado loca Con todos los topecitos Que he creado Y hay muchísimos más De verdad Que les puedo enseñar Así que déjenme saber En los comentarios Si les gustó Si quieren que les den Otra inspo Porque yo he hecho Mi verano con esto O sea Fuerteventura Allá voy A dónde vamos O sea Qué lindo Qué elegante Sexy pero no vulgar Me encanta Sobre todo las mujeres Cuando mostramos la espalda Es algo que encuentro Súper sensual Súper bonito Creo que es una parte Muy linda De nosotras Así que Wow No sé Yo me voy a quedar Así vestida Porque Me siento linda Me siento rica Mami Bueno ya Voy a almorzar Mientras aprovecho Y edito Todo lo que he girado Hoy Y ahorita Nos vamos entonces Para el gimnasio Son las seis y media Y ahorita quería ir para el gimnasio Terminé ahorita de trabajar Pero Me recordé que prometí un live Así que Vamos a hacer un pequeño live Un tiktok Y ya entonces Luego pues iremos Espero lograr A las siete y media Más o menos Ir para el gimnasio Más o menos Se logró Se logró Buenos corazones Yo logré Tarde Pero no falté Estoy contenta Porque hoy Logré entrenar Nada Estamos reventados Son las Nueve y media De la noche Ahorita allá Esto va a ser Ducha Comida Y directo Para la cama Nos vemos Mañana Buenos días Viernes Hoy esta semana Que viene Esto es jueves Hoy esta semana Se me está haciendo Increíblemente larga Mi amor Y hoy vamos a arreglarnos Para ir a hacer Caminata Bajo el sol Mami y nenes Se aburren Y obviamente Estamos en la lucha De las pantallas Pues voy a llevarlos A dar una buena caminata Para que también Hagan ejercicio Y quiero enseñarles Un barrio Que recién Echini me enseñó Está de la parte de Suiza Pegadito a la frontera Igual Pero que está Arriba de la montaña Es muy bonito Recién hicimos Esta caminata El otro día Siempre con el nene Y la verdad Que nos gustó muchísimo Y hoy retomamos El tema De migración Hacia Suiza Ustedes saben Que esta misma semana Hace un año Atrás Llegamos a este lugar Y si se acuerdan De este video No se recuerdan Todas las emociones Todo lo que compartimos Hace un año atrás Exactamente Dejamos Milán Y un año Exactamente Después Estamos escapando De Italia Para ponerlas En contexto Rapidito Así por encima Sobre todo Aquellas nenas Que son nuevas Por aquí Nosotros nos conocimos En Milán Donde ya vivíamos Desde hace muchísimos años Y cada uno Tenía su vida El chino Estudió en la universidad De economía en Milán Yo ya había llegado A graduada De la universidad De ingeniería Trabajaba como camarera Trabajé despachando Trabajé en negocios De tiendas Y demás Y ya teníamos nuestra vida Yo tenía mi alquiler Mi casa Y todo Milano fue una ciudad Que nos afixió En todos los sentidos Ya cuando yo me logré Hacer autónoma La verdad que El peso A pesar de que No estaba más En ese mundo Del trabajo Que es súper tóxico La sociedad Fue la que me afixió Hasta más No poder Y por la parte De mi esposo Del chini El trabajo Fue bastante Traumante En el sentido De que Él dedicó Ocho años Dedicó mucho Tiempo A su formación A su crecimiento Dedicó ocho años A una empresa Donde cada vez Que se presentaba Una oportunidad De crecimiento A pesar de toda La formación Que pudiera tener De todo el tiempo Y todo el esfuerzo Dedicado a esa Empresa En vez de poner De poner a esas Personas valiosas Y valorar A alguien Del team A gente Que venía Con ellos A gente Que era capaz Pues lo que hacían Era poner a personas Recomendadas No lo sé El amigo De un amigo De no sé quién Del director De no sé qué Y le daban Esas oportunidades Entonces ya después De la tercera vez Que le sucedió Eso Y después Obviamente Se puede decir Sí Perder ocho años Porque honestamente Ni siquiera Los aumentos De salario Eran Sustanciosos Literal O sea Eran migajas Yo ya quería Cambiar de país Yo dije ya O me voy a Canadá No sé si recuerdan Que hacía los envíos En aquellos momentos O me voy a Estados Unidos Y luego brinco a Canadá Esa era la idea Que yo tenía Pero ya que yo no quiero estar Yo no quiero estar Y bueno De entre una cosa Y la otra El destino Miren qué cosa Se le presenta así De la nada Esta oportunidad A él En Suiza Sin buscarla O sea Él estaba buscando Un trabajo nuevo Pero No es que buscó Específicamente Suiza Porque como que no No habíamos pensado en eso Y así fue Como llegamos A tener Esta oportunidad De mudarnos Al inicio Pensábamos Bueno Nos vamos para Suiza Y ya está Pero Sentimos que Quizás para el niño Esto me lo estoy echando En los muslos Para que no se me rocen Por acá Pensamos en que Para el niño Quizás el cambio De migración De un país a otro Era como demasiado brusco Así que quisimos amortizar Viniendo para acá Para la frontera La cosa es que Un año después A pesar de que Los dos ganamos bien De que este lugar Es precioso Y demás Pues Nos sentamos Poniendo las cartas Sobre la mesa Entre ustedes y yo Entre íntimas Les digo que Los ahorros Que uno logra tener Para invertir Para crear un negocio Para hacer algo Cuando llega El momento De pagar los impuestos Se nos van todos O sea Yo en vez de poder Invertir ese dinero Hasta estar En la misma educación De mi hijo Quizás reunirlo Para su universidad Y demás Que no es poco De lo que Las cifras Que les estoy hablando Cuando llega El momento De pagar los impuestos En Italia A pesar de que Che no trabaja aquí Y ya yo pago Por si era autónoma Otros impuestos Se llama hacer Como esa declaración De rédito O sea Todos los ahorros Se van Es como regalar dinero Y honestamente Y entre ustedes Y siendo sincera Es como se siente Como regalar dinero Porque ese dinero Tú no lo ves invertido En este país En absolutamente nada Sanidad pública Mira la salida pública Nosotros tenemos que pagar Una aseguración acá Porque la pública Para coger un turno Para poder llevar A nuestro hijo A un especialista O simplemente Mis turnos de la tiroides Están O sea El tiempo de espera Es de un año O más Es una locura Entonces si te guías Por eso Al final tienes que hacer La aseguración Para poderlo hacer Privadamente Las calles Las cosas O sea Todo entre Los temas burocráticos Los temas de migración Son una cosa Larguísima No O sea Tú dices Ok yo te pago Toda esta tanda de impuestos Pero ¿Dónde van a parar? O sea Nos dan No somos estupios Creo que una persona Que tenga dos dedos de frente Se da cuenta De que los impuestos Vienen robados Así como a la cara Literal Entonces Sobre todo Por este motivo Ya era una cosa inevitable Saben que lo íbamos a hacer De aquí a Tres, cuatro añitos Pero Es que si nos dimos cuenta Que si seguíamos aquí Lo íbamos a perder todo O sea Iba a ser solo tiempo Tiempo y dinero Botado Sacrificio De esfuerzo Malgastado Y eso Para nosotros Como familia Y en nuestra experiencia Personal Obviamente Porque cada cual Tiene una experiencia Diferente Para nosotros Es Así O sea Fue muy frustrante Darnos cuenta Así como vivirlo De que A pesar de que Quisimos dar una última oportunidad A este país Y estar acá En frontera Y tratar de hacer una vida Diferente Pues ni siquiera Así Así que O sea Esa fue la decisión Que tomamos Así que Nada Obviamente Ahora Inicia el proceso Eso Digamos que Yo no me voy a mudar Mañana No es que Ya vamos a dejar La casa mañana Pero si va a ser Antes de lo que Ustedes piensan Poco a poco Como dice mi mamá Que las cosas Se vayan dando Entonces después Yo les voy contando A ustedes Con certeza Y mayor seguridad Del paso a paso Cómo funcionan Cómo siempre he hecho Y aquí en los vlogs Van a poder Ir viendo también Obviamente Algunas cositas Porque si Filmo toda la semana Claro que Cuando tengamos que hacer Alguna gestión Trámite Y ese tipo de cosas Pues se los voy a compartir Por aquí Ahorita voy Simplemente A mostrarles Esta hermosa Digamos Pedacito de frontera Que descubrimos A mi mami Y es un barrio Muy bonito Que está aquí arriba Y nada Que se logró salir Son las once y media Las once y media Niño que correr Que son casi Las doce del día Con este sol A donde vamos a correr Mi hijo cuando no llega Se pasa De deportivo Como que correr Mira mira Como está brillando En mi sombra Por mí Me iba en la sombra Con la abuela Le Pore Genaro Que bonito Le Pore Que en paz descanse Del 1929 Al 1949 Bienvenida a Suiza Suiza Algo que noto Muy curioso Aquí Es que No sé si es que Los suizos son muy patrióticos O yo no sé Pero si tienen En cualquier rincón Hay 3, 4, 5 Banderas en Suiza Bueno En la zona ¿Verdad? Lo noto en esta zona No sé si en todas las zonas Serán iguales Pero siento que son Como que muy patrióticos Porque oye En cada esquina De cada casa Hay una bandera de Suiza Cris Aquí la gente Está en silencio Aquí no se puede Ni siquiera poner la lavadora Por las noches Hay un horario y todo Creo que dice Suen que hay zonas comunes Para la lavandería Con horarios Para que la gente No ponga las lavadoras Por las noches Así que controlen Su instinto latino Oye Eso estuvo Potente Potente Ya hice mi cardio De hoy Yo creo que toda la familia También Así que ahorita Vamos a molzar Porque estoy que me como Una ballena De hambre Déjenme saber Qué les pareció En los comentarios Ese barrio Si les gustó Si no les gustó Todo lo que piensan No sé Pero es otra parte Muy bonita De estas partes Aquí arriba de la montaña Mami se quedó encantada Vamos a hacer Pasta fría Con tomatico Con atún Y mayonesa Mami Porque con estos calores Que ya yo no sé Ni qué receta Inventarme Para mantenerse Uno fresquito Y ligero No Qué rica te quedó ¿No? Me gusta ¿De verdad? Mmm Mayonesa hecha en casa Les voy a dejar aquí La receta Porque esto O sea Para yo no puedo comer Otra mayonesa Que no sea esta De hecho No me gusta La que se compra Mmm Se puede durar De 5 a 7 días En el frío ¿Verdad? Rico ¿Verdad? 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 Vamos a hacernos las uñas mi amor Diría que ya es momento Para empezar a hacer una reestructuración Porque la semana que viene Echini sale de vacaciones Y el lunes 19 ya nos estamos yendo para España Ahorita no quiero como que cambiarme el set O sea, quitarme estas Porque siento que si lo hago mejor la semana que viene Que está un poco más cerca de los días en los que me voy Pues me van a durar más, obviamente Pero no puedo continuar con esta situación Porque se me están enganchando O sea, algunas se me han levantado un poco por aquí Son tres semanas ya que estoy con ellas Estas sí me han durado muchísimo Y se me enganchan en el pelo Y también como que está muy crecida También a veces le hago daño al niño Entonces voy a cortarlas y hacer como un look bien nature Este es el antes Quiero ver en ese antes Qué nivel de cochinadas Confíen en el proceso que les enseño Entonces el después Son las cuatro Espero levantarme para las siete Espero Vamos a ver Saben que yo me he comprado todas mis cositas aquí en la casa Para empezar a usar esta herramienta Yo sí pasé un curso Empecé a pasarlo No lo terminé Pero quería aprender cómo se usaba Porque él tenía O sea, yo tengo mucho respeto realmente Al final las uñas me las hago yo para cuidármelas más No para acabármelas Entonces Pues Yo me compré este de aquí Todas estas cositas que ven las compro en Amazon Y las pueden encontrar en la cajita de descripción En mi store de Amazon Este de acá me ha salido bastante bueno También que tengo esta lamparita Se me ha hecho muy útil Sobre todo para pegarme las clips Aunque sí También tengo La lámpara Oh my gosh Esta de aquí Desde que yo empecé Creo que lleva ya cinco o seis años No, no es verdad Que cinco o seis años Lucy Tres años más o menos Pero mira cómo está Está hecha tanco Pero todavía ella Funciona bastante bien Se puede decir Es bastante potente Y la utilizo Pues para sellar bien todas las uñas O cuando ya quiero Estoy un poco más apurada Esta traía sus puntas Viene con estas Pero realmente leí muchas feedbacks Y no son muy buenas Así que me compré unas un poco más Pro Por así decirlo Aunque si no sé si son muy pro Realmente al no ser estetista Y utilizarlo para mí Basta que me funcione Y pues ya está Aquí está toda la situation real Tengo muchos colores Y muchas cositas Ahora de poligel El poligel que más me ha gustado Hasta ahora Que he probado Ha sido este de acá Si lo encuentran En mi store de Amazon Es un set Y de él me enamoré Pero realmente Después de probar las clips De soft gel Me resultaron mejor Y me duran mucho más Que el poligel Este de aquí No lo recomiendo Este me costó más Y la verdad Que no lo recomiendo Mi marca preferida Es esta Para los semipermanentes Y todas las pinturas Que uso Para los diseños Esta marca me gusta mucho Es muy buena Y también la de Born Pretty Yo he trabajado Con Born Pretty Y tengo muchas cositas Me las ha enviado En packaging En PR Pero La mayor parte Las he comprado yo Su top coat Como pueden ver Y base coat Me gustan muchísimo Están acabadas La verdad Están muy sucias Como pega Para el soft gel De uñas Este es mi preferido Y para la preparación De las uñas Este es el deshidratante Que uso Y este es el Ney Primer Que uso Todas estas cositas Les repito Pueden encontrarlas En la cajita de descripción En el store de Amazon Obviamente Todo esto Yo lo he comprado Poco a poco He ido probando Y Por eso ven Tanta acumulación De cosas Mis limas Para las uñas Preferidas Hasta ahora Son estas Es el segundo paquete Que compro Me gustan muchísimo Y Ya está Si quieren Un poco más De detalles Sobre todo Lo que Tengo Y en si El proceso Déjenme saber En los comentarios En un videito Estaré entonces Introduciéndolas Un poco más Quizás la semana Que viene En todo este mundo Ok Vamos a movernos Porque si no Mami Estamos aquí Hasta mañana Chau 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 Hoy ando Como un poco Destruida No destruida Hoy ando Un poco así Como Versión casa Tú sabes Esos días Que tú te quieres Como que arreglar Mucho Como que extraer Mucha cosa Orientamente Necesitaba estar Un poco alejada De las redes Hoy aquí Encontraba Esta serie Coreana Que se llama Red Swag Está en Disney Ay Dios Mio Me tiene Demasiado Enganchada Es que ¿Botó el día? Todavía hay más Capítulo Luego Voy a Voy a terminar De verla Y arreglarme Entonces Y hacerme Una skin Que era En esta carita En esta carita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tiene un contrato, porque tenemos un contrato para estar haciendo filmaciones dentro o fuera de la casa, ni fotos dentro ni al externo de la casa, intento que nosotros estemos aquí. Ahorita, honestamente, estoy como que chocada con todo lo que acaba de pasar, porque después yo la llamo a ella, a la chica, y ella acaba de tener una niña, y está como, saben, en esta situación de vender las casas, quizás necesitan el dinero, yo no sé, o sea, se puso a llorar como muy frustrada en ese momento, y la verdad que ahorita yo me siento mal, porque obviamente el hombre llamó a su agencia, y la agencia le dijeron que se fuera, sé que eso costó dinero, hacer sacar a ese hombre para venir hasta aquí, y todo, o sea, yo me pongo en su parte, ¿no? Me siento culpable ahorita, ¿no? Pero la verdad que, sin embargo, también, o sea, ¿quién piensa a nosotros? Llamé al Chini, ya Swan, desde las veces pasadas, había dicho de no, y fui yo la que me puse en medio para, como para, saben, crear un puente entre las dos partes, y como que no crear problemáticas con los patrones de la casa, hasta que estemos aquí, ¿verdad? Pero ya esta vez como que él me dijo, se molestó muchísimo, y ya me dijo que ya basta, que, o sea, de estarle pasando la mano, o de querer ayudar, porque al final, nadie está pensando, digamos, en nosotros, como clientes, porque al final pagamos un alquiler, y lo pagamos todo aquí, todo lo pagamos, y la verdad que, o sea, parece que eso no se tiene en cuenta. So, nada, algo con lo que no me gusta lidiar es con ese sentimiento de culpa, mierda, que me, o sea, prefiero sentirme yo la mala de la película, pero no sentirme en culpa, ¿saben? Y ahorita no, siento que es mejor escuchar al Chini y ver qué pasa, a partir de ahora. Yo no quiero incumplir, obviamente, con ninguna ley, con ningún contrato, sé lo que significa estar en los medios audiovisuales, porque obviamente es el trabajo, pero no sé, ¿ustedes qué hubieran hecho? Déjenme saber, necesito leerlas, qué hubieran hecho en esta situación, y cómo, cómo, cómo se enfrentarían a todo esto, si estuvieran pasando por esto. Me voy a terminar de arreglar, que necesito ir al mercado, y también tenemos para hacernos unas fotitos ahí para Instagram, porque necesito darme contenido, subir contenido, necesito contenido para las redes. Quiero hacer un shooting con cría, así que, vámonos. Por eso es que yo no vengo a... O sea, a pesar de, creo que como yo, todo el que vive aquí no coge barco para moverse, sobre todo en estos periodos. ¿Te gustó el paseíto? Feliz del paseo, nene. Como se calienta a la... ¿qué hora es? Son las dos y media, ¿no? La una casi. Se calienta esto muchísimo hasta ahora, pero la verdad que se disfruta más los paseos porque hay menos gente. Vamos a pasar a la liga, porque como siempre saben que falta algo en la casa, ahorita se acabaron los huevos. Oye, yo no sé quién se come todos los huevos. No, ya no, me lo como yo. Completos con una nueva inquilina en la casa. Mira, ay, Dios mío, lo vas a cuidar. Te hago encargada de esa mata. Bueno, que ya mi mata de malanga ha sido un sacrificio que ella mata de malanga mantenerla viva con estos calores, pero está sobreviviendo. Ella es como los pececitos, ella es dura. Bueno, vamos para la casa, que por hoy el paseo se acabó. Tú sabes a quién se le había olvidado que hoy teníamos turno para hacernos la depilation. Aquí hay la tía Lucy. A mí los pelos en verano me crecen más rápido. En mis pelos, como que yo los veo, míralos ahí, como tanto he crecido. Parece que tengo un matorral. Esa es la buena genética que me ha dejado, porque es que yo tengo una genética muy buena. Pero por la parte de los pelos, estamos jodidos. Porque entonces son pelos, todas las estetistas, ¿qué pelos más gruesos tú tienes, mi amores? Yo no soy european. Aquí yo tengo de Congo y de Carabalí, entonces los pelos salen negros y duros. Y rápido. Nada, vamos a depilarnos. Pero primero vamos a hacer un café. Que por cierto, lo humilde de mi hijo, porque mi hijo es muy humilde. Me ha pedido algo como muy sencillito, muy simple. Su jacuzzi afuera. Ajá. Con agüita fría y todos los jueguitos. Así que cuando regresemos, pues vamos a meternos un vallito en la piscina. A pesar de todo lo que pasó y por la mañana voy recuperando ánimos. Y creo que también lo necesitas. Entonces no le bastó el paseo. Dice el que nadie juega con él. Nadie juega con él porque almorzamos y descansamos. Pero bueno, es un drama king. ¿A quién habrá salido? Bueno, entonces cuando vengamos a volver a la piscina en el balcón para que se refresque. Y yo también voy a aprovechar acá para que me meto yo también. ¿Ves? Of course que también vamos a ir al gimnasio. O sea, mira cuántas cosas. El café que queso. Bro, por la mañana que es un chill. Y latte. Chills. ¿Y ustedes dos qué están haciendo? Jugando o no. ¿Qué? Dominozazo. Cricky, ¿te gusta Dominoz? Ha ganado, Tomás. ¿Cómo que ha ganado? No ha ganado. No te puedo creer. Lo juro por mi madre. ¿Ya aprendió? ¿Ya aprendiste? ¿Aprendiste, papi? Siete. ¿De verdad? No llevo. El sí lleva. Siete. El sí lleva siete. Siete. ¡Papi! ¡Qué bravo! Cuatro. Y ocho. Ay, estás emocionadísimo, pap. Yo por lo menos encontré una justificación para echarme un vinito bien frío porque cervecita no tengo aquí a chantar en el agueta porque, amor, o sea, también me tengo que bañar con él. Según él, ¿no te importa? Digamos que hoy fue un día productivo. Bastante productivo. Al final se desembolvió mejor de lo que me esperaba. Y a pesar de que hoy hicimos bastantes actividades con el nene y traté de tenerlo entretenido lo más posible, pues él al final igual todavía estaba pidiendo que vamos a jugar a esto, que vamos a salir, que si vamos a ir a comer helado, que si... Oye, son las diez y media de la noche. Así que ya ahorita, pues, me hago mi skin care. Y a mí, mi amor, porque por hoy de verdad fue suficiente. Incluso fui a correr un poquito con el chini. Y siempre se pega. Después dicen que soy yo. Iba a ir yo como no fui a gimnasio hoy, ya que tenía rutina de pierna. Ay, se me está acabando mi serum de Bacuchol de Centella Próxica. Ese serum de aquí que llevo usando en todas mis rutinas de por la noche me ha servido muchísimo. Me encanta. Es como una alternativa al retinol. Y la verdad que cada vez que me lo pongo en la noche en mi piel por la mañana se ve increíblemente glowy, súper saludable, re-impolpada. Toda esta zona de mis arrugas así se ven, ya no sé, como que... Se ven así como bien hidratadas, ¿no? Toda la skin care que uso se me está acabando. Pero ya me llegó, ¿no? Justo en tiempo para el nuevo paquetico que me llegó. Que de hecho voy a estar probando esta cremita. Ya empecé hoy en la mañana. A ver qué tal va. Tiene Centella y asiática. Y tiene Teatree. Y que es... Me encanta Teatree para la piel. Tiene muchísimos beneficios. Y bueno, corazones. Espero que les haya gustado muchísimo este vlogcito. Recuerden suscribirse aquí abajo. Y paso a paso ahorita con todo este proceso y todo lo que va sucediendo. Mano a mano que se den las cosas. Pues entonces después les voy a ir contando. En manera de no que me juzguen o de poner de ejemplo en sí, en mi proceso migratorio, de la familia y demás. Sino para que sea a modo informativo a quien le pueda servir. Creo que son cosas que en las redes sociales se hablan poco o se dejan ver poco. Sobre todo de lo que pasa realmente. Porque todo el mundo llega a España o todo el mundo llega a Estados Unidos. Es ok, mi vida en Estados Unidos, mi vida en España, pero en sí, el proceso migratorio en sí. Cuando uno emigra a cualquier país en general, pues es más difícil que eso. Entonces nada amor, nos vemos y ready para la próxima semana. Chao. 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 Chao.